¿Estamos? Y estamos, vámonos, ya arrancan los primeros 45 minutos. Estadio Mariano Urdes Leyva Mendoza empieza. Se percató de esos errores que cometía constantemente el equipo en salida, que le estuvieran mostrando puntos y corrige, viene el disparo. ¡Gol! ¡Apareció el hombre gol del conjunto de Trigueros! ¡Alexis López, el chaflán! ¡De fuera del área, gol! ¡Nos agarró Raúl en comentarios y allá va Alexis! ¡Dónde nace la vida y un saludo a mi compa Alex Güero de Sonora Fútbol Fans que cumpliera cinco años. Mucho, mucho éxito mi compa Alex, un abrazo, felicitaciones. Está pendiente la fiesta del quinto aniversario. Se viene el chaflán, se va a dar la vuelta. ¡Le quedó el balón! ¡El chaflán tiene el segundo! ¡No! ¡No es cierto! Con Toñito y Toñito va a echar el centro. La va a pelear la Pantera, la baja bien. La Pantera Bellaca, pero la perdió el Ratti Molina. Se la puntea a Germán Muitimea. Está dentro del área. Germán Muitimea le quedó a la Pantera Bellaca. Se está buscando el espacio. Germán Muitimea echa el centro. ¡Gooooool! ¡Del chaflán López! ¡Sí! ¡Alexis el chaflán López! Hace presente la afición, la trigomanía bien mencionada. Ahorita veíamos unos videos por ahí. Se viene el conjunto de Guaymas peligrosamente. ¡Camiseta 40! ¡Gooooool! Apareció el conjunto de Guaymas con un tremendo golazo. Un disparo cruzado de Botepronto. Daniel Rodríguez se hizo presente. Y lo decíamos, lo comentábamos. Iker Robles, Brandon Sendejas de pierna zurda. Intentaba buscar a la pulga Tair, pero se equivoca Molina. ¡Se queda Tair con la espériga! ¡La pulga! ¡Gooooool! Apareció nuevamente la pulga Aldair Cedillo para mandar el tercer gol al fondo de las redes. Y en una mala salida de Félix Molina ante la presión de Trigueros que le corta la esférica, aparece Aldair, la pulga Cedillo para poner 3 a 1 el partido. Braulio Rodríguez en el medio campo, dejando para Alexis López. Chaflán intentando con el ingresado, camiseta 22, Brandon Sendejas intenta en línea de fondo, mete centro, que queda a la defensa. ¡Apareció nuevamente! ¡Apareció nuevamente Alexis López! ¡Gooooool! 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 ¡Del Chaflán, Alexis López! ¡Hashtrick en esta tarde en el María Loburde! Ahí está el camiseta, el demonio, el devorador de Arias, Alexis López, para cascar su hat-trick. Yridia, Cota, saludos al 29 arriba Trigueros. ¡Silvatazo final! ¡Ganaron los Trigueros en el María Loburde! ¡Leiva! Así es, así concluye el partido con marcador abultado de 4 por 1, el primer hashtrick en el María Loburde por conducto de Alexis López. ¡El Chaflán!